Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Show Caracol. Comenzamos con Shakira, quien a su paso por Barranquilla, en la entrega de un nuevo colegio Pies Descalzos, contestó algunas preguntas sobre su música y su fuerza en un año difícil a nivel personal, pero muy exitoso en lo profesional. En otras noticias, les cuento que a la marca francesa, Balmain, le robaron su colección 10 días antes de su pasarela en la Semana de la Moda de París. Y me despido con noticias para amantes del ciclismo y el cine. Ya está en salas la película colombiana El Rey de la Montaña, un homenaje a los ciclistas y a los campesinos de nuestro país y además una invitación a no dejar de soñar. Con esta historia me despido. Feliz tarde.